Desde 1961, XB TKR, 1480, y amplitud modulada, con 14 de potencia, 24 horas al día, llegando a todo Nuevo León, y Valle de Texas, también a través de www.mmradio.com, Monterrey, Nuevo León, solo los éxitos más fuertes, no soyes aquí, TKR, 1480, Rancherita y Regional, más fuerte, más fuerte, una emisora de Multimedios Radio.